¿Qué es el proyecto de difundir y sensibilizar sobre los derechos del niño enfocados en las capacidades diferentes de los niños? En ese sentido fue que presentaron el proyecto al llamado abierto de la Fundación Desarrollo Regional de Salto Grande en el año 2016 y el proyecto fue estudiado y posteriormente aprobado. Bueno, el proyecto desde el inicio planteaba que esta muestra fuera inaugurada el día 21 de marzo porque en el día de hoy se festeja el Día Mundial del Síndrome de Down. Bueno, ahí fue cuando inició toda esta historia del proyecto de Padres por una Infancia Feliz. En primera instancia también quiero agradecer a la Fundación Desarrollo Regional de Salto Grande que está presente Carlos Albizu. Ser, estar en esta instancia de inauguración de este nuevo espacio, de esta fotogalería, que como bien decía Angelina, queda, tiene un doble propósito. Primero, contribuir a lo que fue el proyecto que este grupo de padres con mucho sacrificio y mucho entusiasmo han llevado adelante, donde tanto la Fundación como desde la Dirección de Cultura, la Intendencia, los distintos espacios que han estado involucrados en esta iniciativa, somos un instrumento de ese espíritu y de esas ganas que desde siempre han manifestado, esas ganas de estar permanente, ocupados y preocupados porque esto se llevará a cabo y que hoy estuviéramos en esta instancia de colectivizar, de poner en común este sueño, de hacer visible, de reconocernos como sociedad, nuestras diferencias y sobre todo valorarnos desde esa diferencia y de lo que cada uno como ser humano tiene su legítimo derecho a recrearse, a formarse, a ser reconocido como un integrante de esta sociedad y por tanto creo que es un hito bien importante la muestra, la naturaleza de la muestra, el espíritu de la muestra y sobre todo el coraje de este grupo de padres que han sido el principal motor de esto. Nosotros aportamos cada uno desde su lugar, ya sea desde el compromiso de la Fundación Salto Grande con ese aporte generoso de quienes la integran para que se genere este tipo de fondos que apoyan estas iniciativas como desde la Intendencia, pero en realidad el eje, si no existieran las propuestas no tendríamos sentido ninguno de nosotros. Así que somos nosotros los que nos sentimos agradecidos por de alguna forma formar parte de esta iniciativa que nos hayan tenido en cuenta y de haber podido aportar en ese sentido. Nuestro grupo Padres por una Infancia Feliz surge, nace con una necesidad de aportar nuestro granito de arena para dejarles a nuestros hijos un futuro mejor, más solidario, pero sobre todo más inclusivo. Y en el grupo, si bien habemos padres que compartimos en nuestro hijo ese hermoso cromosoma que nos trajo hasta acá extra, hay otros padres que no. Entonces eso es lo lindo de que unirnos por un bien común y reforzar así entre nosotros esos lazos de amistad, la empatía, la solidaridad, sentirse más cerca del otro. Entonces por eso el grupo apuesta desde el vamos a la integración. A los padres un gracias enorme porque abrazaron la idea con nosotros y con sus pequeños que son los protagonistas de la muestra, que los niños, los quiero nombrar porque para nosotros es re importante y ellos y los padres que están acá, saben lo que es, que son Emilia, Fabricia, Florencia, Alejo, Matías, Octavio, Juan Diego, Benjamín, Bautista y Luciano. Creo que no me queda ninguno, ¿no? Y bueno, después también un gracias enorme a Tato, Gerardo Fiorelli, el fotógrafo. Las imágenes lo dicen todo, se ve el trabajo, la dedicación, el amor que pusiste y sabemos el tiempo que le dedicaste. Así que para nosotros es un gracias gigante de corazón. O sea, todo está ahí, lo van a ver. Y se hizo un vínculo muy lindo para seguir trabajando. Y bueno, la idea es esa, seguir caminando por esta misma línea, sumar nuevos padres, sumar fuerzas, tender redes. Para que, bueno, para que... La idea es que el ser diferente no sea un estigma y que tengamos una sociedad a futuro más armoniosa para convivir. Y bueno, sin duda que las diferencias enriquecen mucho. Y bueno, sin duda que las diferencias enriquecen mucho.